Buuuu, buenas a todos chicos, como están? Y espero que se encuentren muy pero muy bien Hoy estamos aquí en un nuevo video en el canal Y hoy déjenme presentarles 20 nuevos mods que tal vez uses en Minecraft 1.16.5 De los cuales hoy te tengo preparado tantos nuevos enemigos, estructuras mecánicas y muchas cosas más Así que como siempre me gustaría que lo apoyen con un hermoso y generoso like Para seguir trayendo este estilo de contenido Y si no estás aún suscrito al canal te invito a hacerlo para no perderte ninguno de mis videos Y ahora sin más empezamos esto en 3, 2, 1, let's go Muy bien chicos, yo espero que estén más que listos Porque estamos a punto de iniciar con este video de 20 nuevos mods para Minecraft 1.16.5 No sin antes hacerles 3 avisos muy importantes El primero simplemente es decirles que estamos subiendo video diario toda la semana Así que aunque YouTube no te notifique, te recomiendo buscar el canal Lo segundo sería recordar que hemos subido un video muy interesante Que te puede gustar que es un reto de me paso Minecraft Pero podemos usar la Bedrock o también conocida como Piedra Base Y ya por último pues recordar que tenemos un servidor de Discord En el cual estoy avisando sobre videos, directos, eventos con suscriptores Y muchas otras cosas más Así que ahora sí, empecemos Mod número 1 y estamos aquí con Tool Leveling Plus Disponible para la versión de Force 1.16.5 El cual nos permite mejorar nuestras herramientas, armas y armaduras a otro nivel Y para ello vamos a usar esta nueva mesa de nivelación de herramientas La cual craftearemos con 4 bloques de hierro, 2 diamantes Y un libro encantado el que sea realmente Entonces ponemos esto por aquí Y verán que tenemos esta nueva mesa La cual ya he colocado por aquí hace un instante Y ahora vamos a comprobar como podemos subir de nivel En este caso no cubamos experiencia Sino más bien algunos ítems que serán como bonus Por ejemplo si colocamos hierro nos aumenta por aquí un 960 Si vamos colocando otro tipo de minerales U otro objeto que sea de mayor valor Aumentará los niveles Por lo tanto esta espada que es filo 5 Y rompibilidad 3, saqueo 3 Podemos aumentar el filo hasta llegar a nivel 6 Por ejemplo podemos aumentar el saqueo a saqueo 4 Saqueo 5, saqueo 6, saqueo 7 Y así hasta llevarlo a un nivel muy alto Fuera de lo normal que está establecido en Minecraft Podríamos mejorar nuestra armadura Claro que sí que está protección 4 Lo podemos subir hasta un protección 10 Y así con cada una de las partes Por ejemplo podríamos mejorar fortuna Claro que sí Tendríamos hasta fortuna 10 Y esto de verdad que está rotísimo Y no sé estoy pensando que tal vez en algún futuro No muy lejano podría ser un reto Usando este maravilloso mod Porque en serio puedes subir los niveles A otros que tú ni siquiera te imaginabas en Minecraft Vanilla Por ejemplo puedo estar por aquí picando Bueno este lo hemos mejorado con fortuna 10 O sea imagínate si picamos una sola amena de diamante O un solo carbón Vamos a ver cuánto sale por aquí Y pues nos ha dado 10 carbones solamente con este pico O sea es una barbaridad Así que te lo recomiendo un montón este mod Y pasamos al siguiente Mod número 2 Estamos aquí con Mahouse Broom disponible Para la versión de Force 1.16.5 El cual nos agrega un sombrero y escobas de mago La cual ya estás viendo ahora mismo Para poder utilizar en este caso la escoba Necesitamos aumentar mucho de niveles de experiencia Y podemos craftearlo súper barato La verdad al igual que el sombrerito que tenemos puesto Ok voy a bajar de esta escoba Y voy a mostrarles Uff por poca memoria Como se consiguen esto de aquí En el caso del sombrero Se consigue solamente con 3 de lana morada 1 rosada Y un lingote de oro Y en el caso de lo que viene siendo pues la escoba Vamos a poder recogerla con Shift y clic izquierdo Ahí está vamos a ver Ok se quedó acá un poco bugueada Pero en el caso ya la tenemos por aquí Y se craftea de la siguiente forma Dos palos Una bala de heno Una lágrima de gas Y una membrana de fantasma Y la verdad es que te la vas a poder utilizar de forma infinita Porque esta no se va a gastar como en comparación A una por ejemplo elitros Y ya está Así de simple Te puedes ir volando por todo el mundo Explorando Tal vez eso te puede quedar genial Irte en el end Pues no lo sé Y ya está chicos Este es el mod Súper corto Pero muy divertido creo yo Mod número 3 Estamos aquí con Disenchanting Disponible para la versión de Forge 1.16.5 Y lo que nos permite Este pequeño mod Súper interesante Es poder desencantar cualquier ítem Y recuperar los encantamientos En un libro Pero en este caso Nos va a consumir experiencia Así que vamos a mostrártelo Súper rápido Para ello ¿Cómo crafteamos esta mesa de aquí? Pues usamos 3 de obsidiana Una mesa de encantamientos Es un yunque Y dos lingotes de oro Como lo haremos ahora mismo Colocamos todo esto De la siguiente forma Y como puedes ver Aquí tenemos La nueva mesa de desencantar Y podría colocar por aquí Mi espada Con saqueo 3 Filo 5 Y aspecto disnio 2 Y vamos a recuperar El primer encantamiento Que esté en la parte superior Entonces saqueo Y me va a costar 3 de experiencia Ahora me va a tomar 2 de experiencia Y para quitar el fuego Pues 2 Esto podría quedar genial Porque muchas veces Encontramos pues fortalezas O algunas dungeons Con encantamientos Muy chetados En algunos ítems Pues ahora Podremos quitarlos Y colocárselos Tal vez en un yunque A otras herramientas Así que va a estar Muy genial Este mod de aquí Es súper pequeño Lo sé Pero muy muy útil Así que nada chicos Vamos a pasar Al siguiente Mod número 4 Estamos aquí Con Raw Or Disponible Para la versión De Force 1.16.5 Y lo que nos agrega Este pequeño mod Es una característica Que tendrá Minecraft 1.17 Y a esto Me refiero Con los minerales crudos Como por ejemplo El hierro El cobre Y el oro Que por cierto Pues en la 1.16.5 No existía el cobre Pues este mod Lo agrega Y aquí lo tenemos Generada por las cuevas Pues que conocemos Actualmente Hasta que llegue La actualización De la 1.17 Pero podremos disfrutar Por ejemplo De romper este hierro Y que nos dé Lo que es El mineral crudo De hierro Así podremos estar picando Pero también Podemos hacerlo Con el oro Y el carbón Bueno el carbón No en realidad Con el cobre Iba a decir Aquí lo tenemos Pero si usamos Fortuna 3 Como sabemos Estos minerales De crudos Pues se van a multiplicar En este caso Nos ha dado por aquí 4 Vamos a ver Cuanto nos da de oro En este caso Nos dio solamente 1 Que mala suerte Si picamos por aquí Un poco el cobre Pues se supone Que debería multiplicarse Y ya está Y esto la verdad Es que puede venir Muy genial Además de que podemos Hacer sus bloques Del mineral crudo Tanto del hierro Del oro Y del cobre Vamos a colocarlo Por aquí Para hornear Y vamos a ver Que nos dan Pues los lengotes Simplemente Así que está Muy interesante Aquí tenemos La forma de como Conseguirlos Por si alguno No lo sabe Y también nos agrega El bloque de cobre Que pues digamos Ahora mismo No tiene alguna utilidad No sé si funciona Ningún faro Esto estaría Para probarlo Pero bueno Y aquí tenemos Pues nuestros lengotes Y como ven Funciona muy bien Y creo que a muchos Les puede gustar esto Porque quien no le gustaría Conseguir 3 o 4 de hierro Usando fortuna Pues a mi si La verdad Entonces te recomiendo Mucho este pequeño mod Y ahora si Al siguiente Mod número 5 Estamos aquí Con Nasty Mobs Disponible Para la versión De Force 1.16.5 Y el cual Nos agrega 6 nuevos enemigos Desagradables Lo cual sería Su traducción A español Y estos mobs Exactamente Son nuevos esqueletos Más inteligentes Y con habilidades Diferentes Así que te los voy a exponer Por aquí un momento Pero ya te digo Esto lo vas a poder encontrar Por cualquier parte del mundo Siempre y cuando Sea oscuro O de noche En este caso Lo vamos a generar por aquí Vamos a ver que tienen Diferentes tipos de Bueno las cabezas Son de otros colores Y eso te va a saber Pues más o menos Bueno conocer Cuál es la habilidad De cada uno de ellos Pero yo no recuerdo Exactamente cuáles son También te digo Que tienen una particularidad Y es que lo pueden transformar A los lobos En mobs desagradables Directamente Vamos a ver Miren Colocamos por aquí Algunos lobos Y como puedes ver Pues o bien Los van a atacar A los esqueletos O estos van a ser Transformados Aquí están Miren Uno ya ha sido transformado Y se ven de esta forma Ahí está Estos serían Los esqueletos desagradables Vamos a enfrentarnos Un poco con ellos En modo supervivencia Y ver que tan fuertes son Les digo Tienen muchos efectos Demasiado chetados Y ya están casi por matarme Miren Uno tiene veneno O daño instantáneo Con las flechas Entonces hay que tener Entonces hay que tener mucho cuidado Además de estos Pues lobos Muy 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 chetos De verdad Esto aumenta la dificultad Un montón Y posiblemente Me estén por matar No lo sé No lo sé Ahí que me estoy tratando De salvar Voy a usar el escudo Por cierto Pero igual Estos son muy letales A comparación De un esqueleto Normal Los verdes Creo sueltan veneno Los de rojo Sueltan pues Flechas con fuego Así que mucho cuidado Mucho cuidado Ahí está Me enchufo una Y si tiene mucha vida Porque recuerden Ahorita mismo Estoy usando Power 5 amigos Estos ya me mataron De verdad Ya me mataron Y listo Esto sería el mod Te agrega un poquito Más de dificultad Teniendo estos nuevos Esqueletos Y también Por qué no Los lobos Ya está Pasamos Al siguiente Mod número 6 Estamos aquí con Additional Ender Items El cual está disponible Para la versión De Forge 1.16.5 Y como su propio Nombre lo dice Este nos agrega Nuevos artículos A nuestro mundo Pero relacionados A Len Exactamente Nos agrega Un total De 8 Y entre ellos Tendremos La mesa De desencantamiento Pero inspirada En Len Y la cual Vamos a poder Craftear De la siguiente manera Que se hace Simplemente Con 3 de piedra De Len 5 membranas Y un lápiz lazuli Luego podríamos Colocar una espada Con cualquier encantamiento Una armadura Lo que sea Ponemos una membrana Y bueno Me faltó también Por aquí un libro Así que voy a ir Por un libro Súper rápido Listo Agarramos un stack Lo colocamos Todo esto por aquí Con una membrana Y podremos Recuperar Lo que viene siendo Este encantamiento Pero también Nos va a pedir Niveles de experiencia Así que pues Nada Vamos a aprovechar Por aquí Y nos damos 3 niveles Por ejemplo Que es lo que Me está solicitando Y listo Ya lo tenemos Otra cosa Muy interesante Es que tenemos Este bloque Musical De Len El cual nos permite Colocar una música Pero sonará Por todo el mundo A menos que rompamos Todo este bloque Así que Podría quedarme Todo el día Escuchando por el mundo Pickstep No amigo Loco Loco De verdad Ok Continuando Vamos a quitar esto Para poder comentarles Que tenemos Un estilo Teletransporte Con este bloque De aquí Que se hace De la siguiente Forma Que es así 3 bloques De Bueno 6 bloques De piedra De Len Y 3 ojos De En No sé por qué Me atacó La dragona Si estábamos En pacífico Pero ignoremos Esto Ok Y ahora Lo siguiente Chicos Lo siguiente Vamos a pasar Por aquí Con lo que Es la antorcha Que podíamos Simplemente Va a iluminar Y se hace Con un ojo De ender Ya está Sin más Ahí lo tenemos Es muy bonita La animación Ya está También tenemos Un nuevo enemigo Que lo acabo De hacer desaparecer Porque estamos En el modo pacífico Pero tranquilos Que ahorita mismo Lo volvemos a colocar Vamos a ponernos En modo fácil Ahí lo tenemos Este sería Como un phantom De Len Ahí está Ahí lo tienen Todo guapo Y ya está Creo que también Nos dropea Las membranas Así que Genial Vamos a poner En modo pacífico Nuevamente Y tenemos Este bolso De aquí Que es como Un bundle Que vamos a ver En minecraft 1.17 Pero nos va a permitir Guardar hasta 256 enderpearls Vamos a meter Por aquí Por ejemplo Si no me equivoco Se metía De la siguiente forma A ver Shift click derecho No No me deja guardarlas Chicos Que pasa aquí Casi me matan Vamos a intentar Colocarnos esto En la otra mano Y a ver si podemos Ok No, no me deja No me deja guardarlas Ok, sí Shift click derecho Y hemos metido Todas aquí Tenemos 142 perlas En este bundle Que está impresionante Y se craftea Como han visto Hace un momento Algo que no les mostraré Como es la caja musical Se hace así Simplemente Muy fácil La toca discos Y 4 enderpearls Lo que también podemos craftear Es la carga del dragón Que se hace con una carga ignia Y con aliento dragón Y podemos lanzarla Creo Ahí está Miren No, qué guapada Amigo Qué guapada Y por último Este de aquí Que es el World Resist Que si no me equivoco Esto nos permite Pues evitar el daño Por caída Por completo Si no me equivoco Y esta Sin más Esto sería Este pequeño mod Pero muy interesante La verdad No esperaba Tomarme tantos minutos Pero creo que lo vale Así que Pasamos al siguiente Mod número 7 Estamos aquí Con Skank Disponible Para la versión De Forge 1.16.5 El cual nos permite Esquiar en Minecraft Y esto podría quedar Muy bien Cuando llegue La actualización De las montañas A nuestra versión De Minecraft Vanilla Por ejemplo Ahora podemos Craftear nuestras Tablas de esquí O posiblemente Estos palos de esquí Con 3 tablones Sea el tipo De madera que sea También podemos hacer Estos palos Que nos van a ayudar Para esquiar Que se hacen Con 2 palos normales Y una pepita de hierro Podemos colocar Todos nuestros esquís En esta zona de aquí También podemos hacerlo Y el crafteo Sería el siguiente Para hacer esta zona Aquí es un cofre 4 tablones Y 3 losas Sea de la madera que sea Puedes hacerlo También tenemos Esta pala Para quitar la nieve Tenemos una taza De chocolate Y unos trajes Por aquí Que puede ser Muy navideños Entonces nos ponemos Nuestra esquí Tomamos nuestros dos palos Uno en cada mano Y podemos irnos A esquiar Eso sí Las montañas Acá actualmente Digamos que no son Lo ideal Pero puedes usarlo Por la nieve Además de que puedes tomar A ver si vamos en nieve Claro que iremos rápido Pero si vamos en otro bloque Nos vamos a estancar Podemos saltar súper alto Y no tendremos daño Por caídas Está genial Miren Caigo en cámara lenta Esto parece película de acción Y bueno miren Hasta ahora no sigo cayendo ¿Verdad? Y es impresionante Este pequeño mod Así que se los recomiendo Un montón Y ya está Pasamos al siguiente Mod número 8 Estamos aquí con Hooked and Grappled El cual está disponible Para la versión De Forge 1.16.5 Y nos agrega Nuevos ganchos A Minecraft En este caso Un total Si no me equivoco De 6 Entre otros Ítems más Así que pues nada Te los voy a presentar Súper rápido Por aquí tenemos El básico Bueno en realidad Te voy a mostrar Los crafteos Que se hace a partir De una ballesta Por acá tenemos el otro Que exactamente Lo haremos Mejorando el que tenemos Con una enderpearl De la mesa de herrería Luego tenemos Este que lo mejoraremos Con una estrella del nether Y este con un lingote De netherita Seguimos viendo por aquí Este lo mejoramos Con una obsidiana llorosa Y este de aquí Pues simplemente Con hilo Para tener Creo más alcance Y ya está Estos son los nuevos ítems Como las cadenas de diamante Cadenas de fuego Y este Nuestra roca púrpura Ya está Nada más Vamos a probar esto A ver que tal nos va Y pues Como tal No tiene mucho alcance Veamos No No tiene mucho alcance Veamos si esta de acá Si Ok Por aquí todavía vemos Que no No funciona del todo No me puedo enganchar muy bien Y creo que está fallando Vamos a ver Ok Creo que en creativo O no sé que está pasando No me dejó usarla muy bien Por aquí por ejemplo Trato de engancharme Ahí está chicos Ahí está Tenemos que presionarla muy bien Y nos va a teletransportar Bueno teletransportar No más que nada Enganchar Veamos que tal nos va Con esta de aquí Lanzamos Y ahí lo tenemos Muy guapo No está tan bien animado Pero sirve Es lo importante ¿Sabes? Lanzamos esto Que está muy lejos Creo yo Y no llega a alcanzar Veamos No No alcanza Voy a intentar hacerlo En modo creativo Tal vez Y Ok Creo que Debo tener Cierto alcance Para poder lanzarlo Veamos por aquí No No me funciona Creo que algunas Solamente están Pues digamos Destinadas en modo creativo Mientras que otras Si funcionan Tanto en modo creativo En modo supervivencia O tal vez soy yo El que no las sabe usar Muy bien Pero esto Nos agrega el mod Muy simple la verdad Pero interesante Veamos No No me dejen engancharme Chicos No me dejen engancharme Miren No puedo No puedo Sin más Mod número 9 Y estamos aquí Con un mod Muy conocido Que hace poco Se actualizó La versión 1.16.5 De Forge Y estoy hablando De Block Armor El cual nos permite Crear armaduras De cualquier bloque Como la que estoy usando Ahora mismo Que es de escombros Ancestrales Así que si alguna vez Pensabas de hacer Una armadura de hojas De madera De bloques de tierra Pues ahora lo podrás hacer Con este maravilloso mod Que nos agrega Una variedad De casi Podría decir Todos los bloques Así que pues Te voy a mostrar Por aquí Tenemos los de piedra Tenemos por aquí De granito Tenemos de este Nilo distorsionado Tenemos de arena roja De verdad Tenemos casi De todos los bloques Posibles de minecraft Bloques de comandos Tenemos de paja Por aquí Tenemos un poco De concreto De verdad Es que este mod Es muy variado E interesante Y además De que es compatible Con otros mods O sea que Si instalas Algunos mods De su lista Que están disponibles También podrías Hacer armadura De esos bloques Por eso Yo considero Que es uno De los mejores De este video Ya lo había traído Al canal Hace muy poco En un reto De me paso minecraft El cual dejaré Por aquí abajo En descripción Por si deseas Verlo Donde estuvimos Experimentando Con alguna De ellas Y por cierto No simplemente Son unas armaduras Normales Porque algunas Tienen habilidades Especiales Simplemente Te voy a mostrar Por aquí La que me gustó Más Creo que fue La de Obsidiana Llorosa Porque es muy simple De conseguir En modo Supervivencia Y chequen esto Nos aumenta La barra De corazones Al doble Además De que Simplemente Ya nos está Protegiendo Completo Toda la barra De armadura O sea Esto es genial Y hay muchas Armaduras Más chetadas Que estas Y otras Que tienen Características Diferentes Así que Una buena Alternativa Si estas Aburrido Un poco De la Netherite Nada Chicos Vamos Al siguiente Mod Mod Número 10 Y estamos Aquí con The Outer End Disponible Para la Versión De Force 1.16.5 El cual Nos expande La diversión En esta Dimensión Que ha sido Un poquito Olvidada Pero Que exactamente Nos agrega Dos nuevos Biomas Uno Ya lo Estás Viendo Ahora Mismo Y El Otro Sería Un Bosque Azul En el Cual Vamos A Poder Conseguir Madera Dentro De Esta Dimensión Además De Dos Estructuras Como Las Torres Finales Y Las Catacumbas Estas Serían Las Torres Finales Donde Vamos A Poder Encontrar Nuevos Enemigos Spawners Y Tesoros Dentro De El Me Voy A Poner En Modo Espectador Para Que Ustedes Puedan Observar Todo Lo Y También Hay Una Forma De Conseguir Comida Allí Es Matando A Estos Tipos De Mobs Que Son Animales De Len Y Ya Está Vamos A ver Esto Lo Usé Hace Muy Poco En Un Reto Así Que Algo Que No Me Este Calamar De Fruta De Coral Tenemos Este Otro De Aquí Que Se Lama Entomment Lo Encontraremos Por ahí Generado Este Se Genera En Spawners Tenemos Al Golem Púrpura Que Creo Que Lo Podríamos Invocar O Se Generan Algunas Estructuras Es Hostil O Eso Creo No Recuerdo Muy Bien Y Por Acá Tenemos Este Animalito Insecto Que Se Genera Por Estos Biomas Aquí O También Cerca De Los Bosques Azules Y El Stalker Le Digo Que Es Como Un Animal Pero Es Hostil Así Que No Le Peguen Por Favor Y Creo Que Pues En General Tenemos Nuevos Bloques Algunas Cositas Por Ahí Random Pero Nada Más Que Eso Así Que Yo Paso Al Siguiente Mod Mod Número 11 Y Estamos Aquí Con Biom Make Over Disponible Para La Versión De Fabric 1.16.5 Y Lo Que Se Encarga Este Mod Es Simplemente De Mejorar Los Biomas Existentes Dándole Más Contenido O Como Se Podrían Ver En Futuras Versiones Por Ejemplo Tenemos Aquí El Pantano Que Ya Estamos Viendo Como Tiene Nuevos Tipos De Árboles Entre Otras Nuevas Generaciones Como También Nuevos Enemigos Y Muchas Cosas Más Pero Realmente Por Lo Traigo Este Mod Que Es Algo Conocido Al Menos Dentro De La Comunidad De Fabric Es Porque Actualizó Su Mod Con Un Nuevo Bioma Que Sería El Más Ya Estamos Entrando Y Nos Damos Cuenta Que Aparecen Como Unos Nuevos Tipos De Flores Y Adentrándonos Más Vamos A Encontrar Hasta Estructuras Nuevas Por Aquí Creo Que Este Es Un Nuevo Tipo De Árbol Que Es Una Madera Más Oscura Esto Si Es Madera Oscura De Alguna Generación De Una Estructura O Algo Así Y Vamos A Ver Un Poquito Más Detallado Todo Lo Que Agrega Esto Sería La Mansión Del Bosque Oscuro Mejorada Y Cheque Nada Más Es Más Grande Y Todavía Tiene Más Lugares Interesantes Entonces Vamos A Entrar Por Aquí En Esta Parte De La Primera Planta Y Veamos Que Nos Sorprende Creo Que Por Zona De Telares Por Aquí Un Lugar Donde Había Un Portal No Se Para Que Tendrían Estos Los Pillagers Seguimos Subiendo 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 Y Cada Vez Más Que Vayamos Pues Vamos A Encontrar Creo En La Cima Lo Que Viene Siendo Un Nuevo Enemigo Por Este Lado No Está Entonces Tal vez Nos Hemos Equivocado Pero Es Tan Grande Esta Mansión Chicos Que La Verdad No Te Vas A Aburrir Si La Otra Ya Te Parecía Grande Esto Va A Ser El Doble Posiblemente Y Está Muy Bien Decorada De Verdad Eso Si Me Gusta Porque El Otro Tenía Como Que Espacios Muy Vacíos Por Aquí Tenemos La Craftear O Se Hacía Mediante Este Nuevo Mineral Crudo Y Lo Mejorabas Con Pues Una Armadora De Cuero En La Mesa De Herrera Pero Tenemos Nuevos Tesoros Y Acá Está Esto Aquí Lo Puedes Mejorar Te Este Tipo De Enemigos A Partir De Este Bloque De Acá Que Será De Esta Forma Entonces Si Colocásemos Como Si Estuviésemos Haciendo Un Golem Por Ejemplo De Esta Forma Vamos A Invocar A Esta Como Una Estatua De Golem Ahí Lo Estamos Viendo Y Este Nos Va A Proteger Por Ejemplo Si Estuviesen Por Aquí Yo Que Se Algún Enemigo Bueno Del Bosque Simplemente No se Como Llamarle Y Este Tipo Insecto Y Esta Es Lo Que Nos Agrega Pero Había Otro Que No Recuerdo Donde Está Pero Es Como Un Pillager Boss Entonces Pues Eso Queda Cuestión De Ustedes Porque Enserio Es Tan Grande Esta Mansión Que Me Quedaría Muy Largo El Video Para Enseñárselos Lo Editor Y Estamos Viendo Que Tan Pro Puede Ser Esto Que Genera Por Aquí Genera Vindicado Este Los Ilusionadores No Lo Sé De Verdad No Lo Sé Pero Se Han Venido Un Montón De Mobs Como Se Supone Que Se Acaba De Montar En Un Devastador Este Mod Está Muy Chetado Me Encanta Estas Partículas Que Tiene Así Como Que Se Le Metió El Herobrine Nada Ok Por Acá Pues Esto Sería La Base Final O El Lugar Donde Te Querías Enfrentar Por Último Y La Verdad Que Muy Interesante Y Porque Tienen Enjaulado Un Búho Se Libre Amigos Se Libre Y Ve Con Tus Padres Y Ya Está Chicos Esto Sería La Nueva Mansión O Mejorada De Lo Que Sería El Bioma Del Bosque Pero No Solamente El Bosque Recuerden Que Tenemos Otros Biomas Más Como Ya Les Mostré El Bioma De Los Hongos Tenemos El Bioma De Badlands Y Por Aquí Tenemos El Bioma De Pantano Hay Muchos Mobs Pero En Realidad Pues Estos Digamos Son Los Más Característicos Así Que Te Lo No Es Que Me Va Matar A Mí Amigos Si Ponemos Un Vindicador Tal vez El Vindicador Le Ataca Vamos A ver No Le Ataca Por Que Atácale Atácale No Amigos Se Supone Que Este Debería Lanzar Con Una Ballesta O Creo Que Le Debemos Implementar La Ballesta Pero Voy A checar Ahora Mismo Y Pues No No Lo Sé Porque No Funciona Se Supone Quedándole Una Ballesta Ok Ya Le Dimos La Ballesta Y Ahora Se Supone Que Debería Atacarles Ok Me Faltaba La Ballesta Ya Decía Por Que No Funcionaba Este Golem Que Está Muy Guapo Y Está Muy Inspirado Pues Como En Los Pillagers Pero Este Nos Va Proteger Recuerden Que También Podemos Conseguir Este Totem Encantado Que Es Mucheto Pero No Para Que Funciona Voy A Colocármelo En Esta Mano Y Voy A Ver Que Paso Si Me Lanzo Por Acá Y Pues Nos Da Más Corazones Creo Absorción 4 Resistencia Al Fuego Si Simplemente Es Un Poco Mejorado Del Que Ya Conocemos Y Listo Ahora Si Chicos Les Dejo A ustedes Para Que Puedan Descubrir Todo Lo Que Nos Ofrece Este Maravilloso Mod Diferentes Bloques Nueva Generación En Los Biomas Que Ya Les Mencioné Y Nada Pasamos Al Siguiente Mod Número 12 Y Estamos Aquí Con Upgrade Shulkers Disponible Para La Versión De Fabric 1.16.5 Y Como Su Nombre Le Dice Nos Da Una Actualización O Mejora De Las Cajas De Shulker Y Como Es Esto Exactamente Pues Ahora Tendremos 4 Tipos Nuevos Entre El Que Se Encuentra El De Hierro Oro Diamante Y Nederita La Verdad Es Son Muy Muy Útiles Porque Aquí Tenemos Lo Que Sería Una Caja De Shulker Normal Con 27 Espacios Y Por Aquí Lo Tendríamos Multiplicado Por 2 Siendo Un Total De 54 Espero No Equivocarme Y Aquí Sería El Triple Nada Más En El De Oro Por Acá Se Lo Lanzáramos En La Lava O En El Fuego No Se Debería De Quemar Al Menos Eso Lo Que Tengo Entendido Y Efectivamente No Se Quema En Lava O En Fuego Ahora Lo Siguiente Como Vamos A poder Craftear Esto Pues Simple El De Hierro Usamos La Caja Shulker Típica La Ponemos Por Aquí Dos Caparazones Encima Hierro Y Listo Para Hacer El De Oro Vamos A Usar El De Hierro Como Base Dos Caparazones Más Y Lingotes De Oro Para El De Diamante Seis Diamantes Dos Caparazones Y Usamos El Shulker Dorado Que Es De Oro Y Para Terminar El De Netherite Simplemente Mejoramos En La Mesa De Herrería Con Un Lingote El De Diamante Y Ya Está Así Es Simple Pero Muy Disponible Para La Versión De Fabric 1.16.5 El Cual Nos Agrega Los Rubies A Minecraft Pues Como Sabemos Antes De Que Existen Las Esmeraldas Se Pensaba Que Ibamos A Tener Rubies En Vez De Estos Pero Bueno Este Mod Nos Agrega El Mineral Y Ahora Podremos Conseguirlo Para Poder Hacer Bloques O También Poder Traer Con Aldeanos Recuerden Que Este Desbloque También Servirá Para Poder Usarlo En Un Faro Entonces Podríamos Activarlo Con Rubies Claro Que Si Podría Colocar Por Aquí Por Ejemplo Pues Velocidad Porque No Está Al Máximo Podría Subir La Velocidad 2 Y Hasta Usar Un Segundo Defecto Ok Vamos A ver Por Aquí Tradeando Con Un Clérigo Vamos A Desbloquearle Un Nivel Esmeralda Disculpen Que Me Trae Un Poco Y Ahora Se Supone Que Debería Llegar Al Nivel Diamante Después Del Diamante Se Supone Que Llegamos Al Nivel Rubí Y Esperemos Estar En Lo Correcto Ahí Está Nivel Rubí Chicos Y Con Este Podremos Trayar Pociones Entre Otras Cosas Dependiendo El Tipo De Aldeano Que Estemos Traeando Pues Nos Dará Algunas Cosas Muy Diferentes A Las Que Ya Conocemos No Te Diría Que Tan OP Pero Al Menos Pues Conseguimos Otras Cosas Más Variadas Y Además De Que Pues El Rubí Va Abundar Por El Mundo Entonces Estaría Una Muy Buena Forma De Conseguir Cosas Extra Con Sombrero Los Cuales Vamos A Poder Encontrar En Las Mazmorras O Dungeons Y Tienen Diferentes Habilidades Especiales Por Ejemplo Ahora Me Equipado Con Un Sombrero Que Es De Golem El Cual Supuestamente Al Tenerlo Debería Lanzar A Los A A A A A A A Pero Parece Que Con Este No Funciona O Tal Vez En Supervivencia Si Pero Bueno Con El Creeper No Funciono Del Todo Y Para Esto Chicos Pues Tenemos Diferentes Tipos Tenemos Acá Un Sombrero Normal Por Aquí Uno De Conejos Que Supuestamente Este Me Debería Dar Super Salto Vamos A ver Si En Realidad Funciona Y Si Con Este Tenemos Super Salto Y No Se Me Veo Raro Amigo Con Si Rebotamos Con Esto Así Que Está Genial Para Evitar Hacernos Daño Por Caída Y Hay Muchos Sombreros Más En Total Podríamos Decir Que Hay Unos 25 Sombreros Y Miren Este De Aquí Está Muy Guapo Es Un Espacial Supuestamente A ver Como Me Queda Un Conejo Espacial Parece La Verdad Y Hasta Chicos Espero Que Disfruten De Este Pequeño Mod Interesante Que El Cual No Necesitamos Craftear Ya Les Digo En Las Mazmorras Podemos Encontrar Esto Así Que Tienes Un Paso Tiempo A Buscar Mazmorras Para Encontrarte Estos Nuevos Sombreros Nice Mod Número 15 Estamos Aquí Con Voces Of Mass Destruction Disponible Para La Versión De Fabric 1.16.5 El Cual Nos Agrega 3 Nuevos Jefes Finales Al Juego Exactamente Uno En Cada Dimensión En El Nether End Y El Mundo Normal En El Caso El Mundo Normal Este Nuevo Bo Se Va A Generar Siempre Cuando Hayamos Matado Cierta Cantidad De Enemigos Y Te Lo Voy A Mostrar Por Aquí No Hay Forma De Generarlo Por Un Comando Y Va a Ser Este De Lich El Se Lich Aquí Lo Tenemos Es Como Un Estil Boss Así Que Tengan Cuidado Porque Puede Ser Muy Letal Por Eso Se Dice Que Son De Los Bosses Más Destructivos En Este Mod El Segundo Queremos Saber Está En El Nether Para Esto Vamos A Estar De Aquí Es Este De Aquí Y Como Podrán Ver Me Dirán Dónde Está El Nuevo Boss Pues Para Esto Tenemos Que Romper Este Bloque De Aquí Y Vamos A Ver Cómo Se Genera El Nuevo Boss Este Si Les Puedo Decir Que No Le He Prueba El Todo Pero Si Sé Que Es Muy Fuerte Al Menos No He Acercar Miren Apenas Le Diferentes Fases Dependiendo Cuanto Más Le Vamos Bajando Se Va A Poner Más Agresivo Cada Boss Así Que Tengan Cuidado Creo Que Este Es El De Los Más Fáciles Al Menos Creo Yo Porque Lo Puedes Esquivar Mientras Los Otros No Te Van A Llegamos Por Acá Veamos Hemos Llegado Si Se Encuentra Aquí Arriba Está Muy Alto De Verdad Miren Más O Menos Entre Las Coordinadas 80 Por Ahí Vamos A Encontrar Esta Estructura Donde Creo Que También Hay Un montón De Shulkers O Bueno Tal vez Me Este Es El Nuevo Bosque Uno Mira Que Es Una Torre De Obsidiana Pues Si Pero No Es Para Nada Fácil Aunque Parezca Que Le Estamos Bajando Un montón La Vida Este En Cierto Punto Se Va Proteger Un montón Haciendo Algunos Conjuros Y Esto Vamos A tener Que Romperlo Para Poder Bajar La Vida Ahorita Mismo Se Vuelve Inmortal Y Este Podría Matarnos Muy Rápido Si Parece Que Fue Un Boss Súper Simple Pero No Lo Es Y Yo Estando Protección 4 Y Armadura De Netherite Me Mataría Súper Rápido Además De Que Me Pude Lanzar Al Vacío Estar Con Elitras Acá Mismo Es Suicidarse Yo Diría Miren Miren Como Se Teletransporta Súper Rápido Y Está En Un Modo Invencible Ahora Mismo Acercarme No Puedo Hasta Romper Esto De Acá Rompemos Esto De Aquí Chicos Y Recién Vamos A Poder Hacerle Daño Perfecto Hemos Roto Estas Cuatro Como Torretas Y Podemos Volver A Hacerle Daño Miren Ahí Está Hasta Que Vuelva Hacer Su Conjuro Y Toda La Cosa Y Eso Simplemente Estos Serían Los Bosses Así Que Te lo Recomiendo Un Y Y Pasamos Al Siguiente Mod Mod Número 16 Estamos Aquí Con Tudas Disponible Para La Versión De Force 1.16.5 El cual Nos Agrega Nuevos Biomas Bloques Y Enemigos En Este Caso Solamente Tenemos Dos Nuevos Biomas Y Tres Enemigos Por Aquí Tenemos El Charger Tenemos Aquí Otro Que Es Como Un Animal Un Zorro Oscuro Podremos Decirle Tenemos Slug Que Creo Que Otro Bioma Más Que Nos Da Este Mod Que Si No Me Equivoco Es El Red West O Estás En El Nerd Veamos No Está En El Mundo Normal Que Es Muy Parecido Solo Que No Hay Hojas En Los Árboles Y Estaría Así Simplemente Hemos Visto Los Nuevos Enemigos Por Aquí Tenemos Una Variedad De Bloques Por Aquí También Tenemos Unas Cuantas Nuevas Herramientas Creo Que Estas Son Como Unas Pistolas No Estoy Seguro Efectivamente Son Unas Pistolas Y Pues Digamos Que Este Mod Está Un Desarrollo Pero Planean Agregar Mucho Más Por Ejemplo Nuevos Biomas Nuevos Enemigos Así Que Estén Atentos Y Pasamos Al Siguiente Mod Número 17 Estamos Aquí Con Shark Mod Disponible Para La Versión De Forge 1.16 5 Y Como Su Propio Nombre Lo Dice Nos Agrega Tiburones A Minecraft En Total Tendríamos 4 Nueve Especies Este Sería El Tiburón Martillo Un Tiburón Normal Otro Tiburón Normal Muy Parecido En Realidad No Se Por Que Tenemos Dos Huevos Generadores De Estos De Aquí Pero Son Pues En General Los Mismos Por Aquí Tenemos Otro Que Este No Se Que Es Tipo Especies Como Un Tiburón Tigre O Algo Así Nunca He Visto Uno De Verdad Pero Supuestamente Acá Lo Tenemos En El Juego Y Hay Algunos Dropeos Interesantes Como Estos Colmillos O Dientes De Los Tiburones Con Los Cuales Podremos Hacer Un Collar De Estos De Acá En El Cual Te Mostrar Un Poco El Crateo Que Es El Siguiente 3 De Hilo Y 3 De Estos Dientes De Tiburón Y Podremos Tener Este Collar Muy Interesante El Cual Nos Da Lo Que Es Fuerza De Forma Infinita Al Gracia Delfina Y Respiración Así Simple Este Mod La Verdad Que No Quisiera Matar A Los Tiburones Así Que Ahí Está Lo Dejamos Que Estén En Paz Navegando Matando Peces Pero Nosotros No Vamos A Extinguirlos Listo Pasamos Al Y Pues Nada Más Les Indico Que Es Este De Aquí El Cual Nos Cambia La Perspectiva En Tercera Persona Por Encima Del Hombro Y La Verdad Que Esto Me Gusta Un Montón Y Le Da Como Otro Toque Al Minecraft Así Que Nada Te Lo Recomiendo Además De Te Lo Recomiendo Un Montón Miren Ahorita Yo Podría Moverlo Un Poco Y Ahí Está Genial ¿Verdad? Entonces Nada Chicos Espero Que Pequeñas Un Poco Medianas Grandes Y Hasta El Tamaño De Una Pues Nucleacre O Algo Así Es Supuestamente Lo Que Dice Entonces Para Esto Vamos A Opciones Controles Y En Esta Partecita De Aquí Vamos A En Varios Pues Lo Que Viene Siendo La M O I U Y Y Siendo Creo Que Era Del Tamaño Small La U De Median De Mediano La I De Largo Y La O De X Large Y La M De Nook Entonces Vamos A Configurarlo En Este Caso Yo Creo Que Con Los Números Yo Le Puesto Así Y Vamos A Ir Viendo Uno Por Uno Por Por ejemplo El De Nivel 1 Me Puedo Poner En Supervivencia Vamos A ver Que tal Ahí Está Hemos Hemos Hecho Una Explosión Pequeña Y La Podemos Muerto Hacemos La Ahora La Larga Que Es Esta De Aquí La Esta Es Sería La X Large Vamos A ver Ok Yo Me Está Dando Un Poco De La Tal Vez Por Eso No Explota Aún Pero Si Tengan Cuidado Con Usar Este Mod Porque Puede Explodar Su No Lo Voy A Probar Y Esta Esta Lo Que Hace Este Mod Súper Simple Verdad Pero Interesante Mod Número 20 Estamos Aquí Con Diagonal Fences Disponible Para La Versión De Fortune 1.16.5 El Cual Nos Agrega Una Nueva Característica Para Nuestras Vallas Ahora Podemos Colocarlas De Forma Diagonal Así Que Chequen Esto Nada Más Voy A Podría Atrapar Aquí Un Animal Tal Vez Que Si Miren Vamos A Llevar Una Vaca Por Ejemplo Listo Una Vaca Y La Colocamos Por Aquí Se Supone Que Esta No Podría Escapar Están Muy Bien Conectadas Hay Un Pequeño Bug Y Tal Vez Por Mis Shaders No Lo Ataca Y Está Perfecto ¿Verdad? Esto Lo Podemos Hacer Absolutamente Con Todas Las Vallas Si Alguno Me Diría Con Las Puertas De Vallas Se Podría Hacer Esto Pues No Sabría Respondértelo Pero Vamos A ver Creo Que No Esto No Se Pueden Conectar Definitivamente Pero Vamos A ver Por Aquí Si hacemos Una Diagonal Tal Vez Por Aquí Queremos Conectar Pues Creo Que No Se Podría Pero Lo Que Importa Son Estas Vallas Normales Así Que Ya Está Esto Es El Mod Super Simple Baratito Pero Muy Útil Así Que Conmigo Será Hasta La Próxima Y Sabes Que Lo Puedes Abri Con Conectar Gracias.